Hoy, esto es una breve reacción, muy sinceramente, a lo que es el en vivo de Aries la Justiciara. El en vivo solamente tuvo tres personas, Aries la Justiciara, la abogada panameña Patricia, y Yare. Dura más de tres horas, llegaron a 318 personas, Dios mío, resulta ser que la abogada recibió una llamada, una llamada de alguien que pensábamos que estaba muerta, de la famosísima Caroline, quien por lo que dijo y fue grabada, pues, recibió mucha burla, mucho desprecio por parte de la señora de España. Al parecer, esta señora se encargó de que tanto ella como su familia le mintieran bastante bien a Aries la Justiciara y a otras personas más. Y es tanto así el asunto, de que la señora está de un nivel de estado, por como se escucha su nota de voz, que está muy alterada, que es una persona que necesita ayuda urgentemente. Ella dice, hizo aceleraciones muy serias. Ella asegura que Lizzy no está enferma de que es un invento. Dios mío por un lado me alegro que si sea verdad de que Lizzy Lizzy no está enferma me alegra pero que bajeza tan grande si en verdad han tramado esta bendita enfermedad para aplacar y sacar la presencia de la señora del canal señores yo me quedé sin palabras para mi eso fue demasiado demasiado yo que ya venía con el asunto de de aquella nota de voz donde yo escuchaba a esta muchacha hablándole de una manera muy melosa como enamorada de Jerry a Jerry en serio no sé cómo explicar el asunto este yo le creo a aries porque aries es una persona muy muy transparente es una persona muy seria muy cuidadosa para hablar aunque ustedes la escuchen diciendo malas palabras diciendo cosas groseras en un canal en uno de sus tres canales créanme es una mujer que tiene mucho medida para hablar y tengo una idea de cómo se siente de cómo está llevando esto hasta aquí lo que fue el en vivo fue de más de tres horas el en vivo de la justiciera muchísimas gracias hasta la próxima chau chau chau